¡Aplausos! 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 ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Me encanta el look? Muchas gracias. El toque original. Sí, sí, sí. Es un poco lo que intento ahí buscar, como romper un poco y nada, muy feliz, muy contento. Cuéntame, ¿qué ha sido lo primero que has hecho al llegar a Málaga? Lo primero que he hecho ha sido comerme unas croquetas, un pescaíto y ver amigos de aquí de Málaga. Pues nosotros estuvimos rodando por aquí Brigada Costa del Sol, que se hizo hace unos añitos y entonces ha sido como un encuentro ahí con compañeros, con colegas y nada, súper bien, súper bien. Nos hemos tomado ahí un poco de todo, vermú, o sea, muy a gusto. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo está yendo, lo bien que está yendo Señora de la Verdad? Porque el público la ha acogido de una forma maravillosa la serie. Ha sido una acogida que no nos esperábamos, o sea, desde luego flipamos con el número de audiencia y estamos contentísimos por la serie, por los pasillos. Nos miramos todos con un amor y con una alegría inmensa y así es que se curra doblemente bien. Sí, así es un placer. Bueno, ¿y ahora qué tal por el Festival de Málaga? ¿Hay algo por ahí en tu agenda que digas no me quiero perder? Bueno, vamos a ver justo ahora esta tarde, o sea, noche, vamos a ver un corto que hicimos, hemos hecho mi compañero Rafa Álamos y yo. Se llama Rutina, dirigido por Roberto López y vamos a ir directos para allá ahora. Sí, sí, o sea, que eso no nos lo... ¿De estreno entonces? Sí, estamos de estreno, justo. Sí, sí, total. Cuéntame rapidísimo de qué nos vamos a ver en ese nuevo proyecto. ¿Cómo, perdón? En ese nuevo proyecto que presentas hoy, ¿qué vamos a ver? Pues, es una comedia romántica, preciosa y muy habitual por un lado, pero luego también compleja por otro. Hay mucha ternura, mucho amor y sobre todo muchísima amistad. Invito a toda la gente primero que no se pierda Sueños de Libertad y también el nuevo corto Málaga. Pues, hola, ¿qué tal? Soy Pablo Béjar y os invito primero a que no os perdáis Sueños de Libertad todas las tardes de lunes a viernes y a que veáis también el corto de Rutina aquí en el Festival de Málaga. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. El grabar ese corto, esa película, esa serie, sí. Y quiero que nos cuentes a los espectadores, ¿cómo vamos a verte a ti dentro de este cortometraje que se va a presentar ahora mismo en el Festival de Málaga? Pues, este cortometraje, bueno, cuenta la historia de Rubén, que es un chico que tiene una rutina muy normal, pero sabemos que dentro de la rutina siempre hay cosas que nos alegran, cosas únicas que pasan en los días en la rutina y que a veces cuando perdemos la rutina nos ponemos tristes. O sea, que la rutina, la rutina es verdad que tiene algo positivo y eso es lo que cuenta este corto y es lo que cuenta Rubén. Qué maravilla. Solamente te dejo para que invites a todos que no se pierdan este próximo cortometraje que también supongo que habrá un recorrido por festivales. Sí, llevamos ya un recorrido de festivales bastante amplio, también a nivel internacional, por Georgia hemos estado también, bueno, ganamos el Festival de Navarra y nada, os invito a que veáis el corto porque os va a dejar un buen sabor de boca, es un corto muy tierno, cuenta una historia muy bonita, simple, sin muchas complejidades, así que nada, os invito a que lo veáis. Muchas gracias. ¿Lo tienes? Prima, Alfonso. Qué placer, si no me puede alegrar más, cariño, por saber esto porque contigo casi fue una de las primeras entrevistas que realizamos, todo un orgullo, de verdad. ¿Cómo lo tomaste tú este premio que recibes mañana? Porque mañana es tu gran noche. Sí, lo que tú dices, es una sensación muy bonita verte a ti, que yo te vi cuando yo te conocí, eras chica, eras muy pequeña, eras muy niña, hace ya muchos años, han pasado ya del mundo nuestro, han pasado ya 12 años. Venir aquí, seguir notando el cariño de la gente, ver cómo vamos creciendo, cómo vais creciendo profesionalmente, cómo hemos hecho tantas cosas, cómo no han parado de pasar cosas bonitas y que al final te lo valoren con un premio en un sitio que consideras tu casa muy guay. Tantos trabajos realizados como productor, sacando adelante sobre todo estos trabajos que no te tardan un año en salir, te tardan mucho más. Es decir, yo quiero también constatar este valor como productor, no solamente como actor, sino como realizador de todo eso. Sí, al final soy un poco hombre orquesta y lo llevo un poco todo, lo que pasa es que también tiene trampa, porque me rodeo de un equipo extraordinario, trabajo con una gente maravillosa, o sea, maravillosa, Agus, María, Alberto, Mase, Midori, o sea, es que empiezo a decir nombres y no paro. Y así es mucho más fácil, si no, no podría abarcar tantas cosas, ¿no? Pero lo más importante es que el público sigue apostando por nuestras cosas, sigue confiando en nosotros y al final es un motor que te va dando energía para seguir. Yo quiero saber, ¿cómo fue la noticia cuando te dijeron, te vamos a dar el premio de talento en Malaga? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? ¿Cómo te sentiste? Esas emociones que no se olvidan. Agradecido, muy agradecido, muy agradecido y sobre todo también es como que de repente estás como muy en la carrera, ¿no? Estás en la carrera, es como si vas en la bicicleta, y de repente hay alguien que viene y te da una botella de agua, te da un plátano, te da algo para seguir. Decirte, tío, lo has hecho bien, lo estás haciendo guay, sigue. Y esa sensación, sí, es maravilloso, o sea, te llena de energía para seguir, ¿no? Porque afortunadamente, además un premio bonito, Talento Andaluz, suena como algo a un joven promesa, ¿no? ¡Qué guay! Solo llevo 25 años de profesión, eso quiere decir que me quedan 30 más. ¿Y acuérdate, ven el de honor? Eso es que este es muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Venía hablando con Antonio de la Torre y dice, hombre, el talento, a mí me dieron el de honor, ¿esto qué es? ¿Ya me quieren retirar? Bueno, cariño, esperamos mañana verte por la alfombra, seguro que será maravilloso ese gran momento que vas a pasar. Disfrútalo mucho, en el caso de que no te vea, yo espero que lo pases genial a la ropa de tu gente, así que muchas gracias por hablar con nosotros. ¡Qué guay! Muchas gracias. Muy buenas, ¿cómo está, Paco? Muy bien, muy contento. Es verdad que yo sé que es una frase hecha, pero vengo a casa. Sí, una vez más, un año más, porque el año pasado estaba también presentando una película, ahora una película con ganas de comer. Sí, ahora es una serie que es Operación Barro Inglés y acabo de leer el primer capítulo y estoy encantado, muy bonito. Nos ha quedado muy bonito, porque yo creo que cada vez estamos haciendo las cosas mejor, ¿sabes? Cada vez sabemos hacer las cosas mejor y eso me encanta. Es una gran producción que no tiene nada que envidiar a otras producciones extranjeras. Sobre todo con esta historia de quitarse un poquito los prejuicios que tenemos, ¿no? Que es con respecto al cine, sobre todo norteamericano y a las series y eso. Entonces hay que quitarnos el prejuicio porque creo que cada vez lo estamos haciendo mejor y nos arriesgamos. Yo creo que es creérselo un poco y sobre todo que no te tienen piedras en tu tejado. Importante. Tú mismo, o sea, nosotros mismos. Claro que sí, tenemos que apoyar el talento que hay aquí y sobre todo mostrarlo, porque ahora también venía de una serie tan internacional como Zorro. España, México... Ha sido maravilloso trabajar. Es una experiencia que a mí me ha llenado mucho. Con otra realidad, porque aunque podamos entendernos mucho, pero sí es otra realidad y he disfrutado, con mis compañeros mexicanos he disfrutado muchísimo, pero muchísimo, de forma bestial. No tiene nada que ver con el tequila ni el mezcal, pero también. Un poco. Pero un poco, un poco. Ya la última pregunta, ¿qué más proyectos se vienen este año que nos pueda comentar? Bueno, tenemos que estrenar varias cosas. Está lo de Operación Barro Inglés, que hemos estrenado hoy, está El Marqués, otra serie, una serie también catalana. Hay algunas cosas que tengo que estrenar y después proyecto. Gracias a ti estoy descansando también un poquito. Bueno, también hay que tener tiempo para descansar, para pillarse unas buenas vacaciones y descansar la mente, que es muy importante en eso. Sí. Venga. Gracias. ¿Cómo te encuentras? Vaya, primero feedback del público, recibimiento de la serie, que se ha estrenado hace nada, hace unas horas. ¿Cómo ha sido verla con tanta gente, el cariño? Bueno, cuéntame todo de esta gran super mega producción. Estamos ahí a tope y la verdad que anonadado ahora mismo. O sea, no tengo palabras. Y creo que televisión española haga este tipo de producciones y tal, es un subidón. Y poder permanecer, o sea, pertenecer a esto, es lo más. Y yo estoy en un momento de mi carrera espectacular, rodando La Chica de Nieve 2. La primera era, perdón, una pasada. Y ahora está con Miki también. Sí, con Miki Sparbe, con un reparto espectacular, con Luis Callejo. Muy contento y... Esa, lo sabes. Esa, esa, esa. Muy buena. Y bueno, para terminar, te quería nada más que invites a todos los espectadores a que no se pierdan esa nueva serie en la que está, Operación Barrio Inglés, para que no la tengan muy en cuenta. Por favor, no os perdáis Operación Barrio Inglés. Se estrenará en unas semanas en Televisión Española. Un abrazo. Bueno, Rubén, ¿cómo te encuentras, antes que nada, con este cariño del público, Málaga? Málaga es casa. A mí Málaga siempre me ha tratado con un cariño al sur. El personaje de Farouk caló mucho en Andalucía. Entonces, yo paso por aquí y la gente solo te tira flores. Qué bonito, ¿no? Y cómo ha sido este recibimiento de este primer episodio, que se ha podido ver en pantalla grande, una gran producción. Cuéntanos un poco sobre lo que se va a encontrar el público, sobre tu personaje. Bueno, sí, a la gente le gustó mucho en el teatro. La reacción fue muy buena. Y es una serie de época, 1942, mundo germano, mundo inglés, guerra mundial, y luchando estas dos fuerzas, luchando por un botín, que es las minas de Río Tinto para creación de armamento, mineral para... Y luego mi personaje se ve en el medio, nadando en el medio de estos entes, intentando mantener la calma, ¿no? Y lo pasa bastante mal. Y aparte, ¿cómo se vive también vivir este momento, ¿no? Del primer episodio con la gente, con el público. Es muy agradecido. A la gente le gusta el entretenimiento, ¿no? El cine, ir a la gran pantalla, ver, sentir emociones, ¿no? Y esta serie tiene mucha tensión. Es dulce también. Hay momentos muy dulces entre mi compañera y yo. Pero es como un abrazo, ¿no? Es gracias por hacer esto, que es tu trabajo, ¿no? Lo que hacéis vosotros como actores, actrices, nos mostraréis otra faceta, otros momentos de la época. Entonces, mi pregunta es, si pudieras recrear un momento o actuar en alguna época o algún año, ¿qué año sería? ¿Qué año elegirías para mover exacto? ¿Qué te gustaría? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿Sin duda? Sí, sí. A mí me encanta la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho. Yo leo mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Me parece un periodo histórico que hay que... Sí, sí. Hay que... A mí me... Las series bélicas, sale una, la veo. Película, voy y la veo. No me pierdo una. Y bueno, la última pregunta, Rubén, para que seas con la alfombra, es saber qué más proyectos vienen en este 2024 que podamos saber. Y nada, estamos pendientes, estaremos pendientes del estreno también de esta serie, que todavía no tiene fecha, si no me equivoco. No, creo que en marzo, finales de marzo. Estamos rodando una serie que se llama ¿Qué estás esperando? Que es basada en la novela de Megan Maxwell, que tiene a las chicas revolucionadas. Y en esta, pues sí, ya me toca ser descaradamente el sex symbol. ¡Ah, no te mía! ¿Eso es verdad? ¿Ese es un buen la presentación? Ese, ese, ese. Pues, Candro soy yo. Tengo muchas ganas de ver esta adaptación. Espero que vaya súper bien. Y nada, desearte toda la suerte del mundo. Nos vemos pronto. Gracias. Espero seguir viéndote por aquí igual. Gracias. 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 Gracias.